¡Ah! 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 ¡Ero ero incoenterado! ¡He recibido comandante a... ¡Comandante a Vipa! ¡Viejo! ¡Ha regresado el comandante a Vipa! ¡Escuchate a un nuevo realista que traemos, viejo! ¡Se llama Rezo! ¡Rájale con paseo! ¡Ale, ese viejo! ¿Quién dijo miedo? Traigo la bendición del jefe y también mi cuerpo No, para mandarlos al infierno Llegan camionetas, todo bien alerta Y los contra se la apelan Aquí en la plaza se nos respeta Listos para pelear No se viene a jugar Este negocio es fuerte y solo pa' valientes Fue los culos y a lo estar Si me quieren tronar Juevos aquí hay de más Delico desde morro, tráfico de todo Y delincuente en mi historia ¡Ah!